Buenas tardes. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es desarrollar unos ejercicios básicos en el cual ustedes tengan que expresar el ejercicio logarítmico en términos de potencia, también unos ejercicios de potencia en términos de logaritmación. También, si alcanza el tiempo, ¿cómo se utiliza la calculadora para trabajar logaritmos? Prácticamente ese puntico, creo yo que nos tomaríamos hasta una clase porque tiene que ver con mucho el cambio de logaritmo. Esas fueron las últimas propiedades que estamos trabajando. Ok Cruz, no pasa nada. Ayer que me puse a ver todo el tema en general de logaritmos, siento que nos vamos a utilizar las dos semanas. Si lo queremos trabajar así, desde todos los puntos, desde la parte más pequeña ir hasta la parte macro. ¿Si? Entonces, ahí le estoy diciendo ya, dos semanas nos vamos a gastar trabajando bien el tema de logaritmos. Después de esto viene cómo reconocer la estructura para poder aplicar las propiedades. ¿Cómo reconocer la estructura para poder aplicar las propiedades de los logaritmos? Gracias. 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 Valeria Duarte. ¿Tiene micrófono? Sí, señor. Valeria, hoy había un compromiso, ¿cierto? ¿Cuál era? Que deben enviar dentro de la evidencia. Profe, una pregunta. Sí, señor. Es sobre eso, lo que hay que enviar en la evidencia, pero ¿es para hoy o era para ayer? Era para hoy. Ah, listo, profe. Es para hoy. Para hoy, porque estamos hablando del tiempo presente. Es para hoy. ¿Y cuál es la evidencia, Carrillo? Señor. ¿Cuál es la evidencia, Carrillo? ¿La de hoy o la de ayer? La de hoy. Eh, copiar la guía de conocimiento. Copiar la guía de conocimiento. Listo, muchachos. Entonces, ¿avanzamos? Un momento, profe. No, profe. Esperen. Ok. Buenos días, María José. Buenos días. Recuerden que hoy los ejercicios, vamos a hacer dos tipos de ejercicios diferentes. Ustedes van a hacer uno por persona, pero o sea, que son dos por grupo. Y van a enviar dos ejercicios con su compañero de trabajo. La idea es fomentar el trabajo colectivo. ¿Sí? O sea, que hiciste una propuesta del mismo profesor. Aplicando lo de hoy. Listo. Profe, déjeme abrir el segundo párrafo, porfa. Ok. ¿Ahí? Un poquito más arriba. Porfa. ¿Ese? ¿Es el segundo? Sí, señor. Ese es el segundo. El del ejemplo. Ok. Gracias. Bueno. Grado 9-2. Vamos colocando también el apellido y nombre para la asistencia, por favor. Ok. Celi, no se le olvide apellido y nombre. ¡Gracias! Un cuarto tan bacano. Un cuarto tan bacano. Grado 9-3. Un cuarto tan bacano. Un cuarto tan bacano. Un cuarto tan bacano. Un cuarto tan bacano. Listo muchachos, vamos a empezar porque igual, esto yo lo cuelgo en la página del colegio, ustedes lo pueden copiar. Necesito ya entrar a explicar el tema. Dice el ejercicio, expresa como potencia cada logaritmo. Lo que yo tengo ahí en el ejercicio son seis ejercicios que son logarítmicos y toca expresarlo en forma de potencia. Entonces, ¿qué es lo que trata? Si yo tengo, ejemplo, logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3, ¿cierto? Expresar esto en potencia viene siendo la siguiente forma. Donde me dicen que la base del logaritmo va a ser la misma base de la potencia. Que el resultado viene siendo el exponente de mi potencia y por tanto el resultado, la palabra D, 125, viene siendo la potenciación. ¿Sí? Un segundo ejercicio, que sea logaritmo en base 2 de 16 igual a 4. Esto en potencia me indica que el 2 es la base, el 4 es el exponente y la potenciación es 16. ¿Sí? Un tercer ejercicio para que quede bien explicado el logaritmo. En base 7 de 343 es igual a 3. ¿Cómo quedaría en potencia? 7 al cubo 7 le va a la 3 es correcto, muchachos. Igual a la potencia de 343. O sea que creo yo que estos ejercicios son sencillitos. El problema es que nos están dando con números racionales. Y que hay que aplicar una que otra propiedad de la potencia. Recordemos que hay una restricción en el logaritmo, muchachos. ¿Cuál es la restricción que existe en el logaritmo cuando yo voy a trabajar la base? Que no sea negativo y que sea mayor a 1. Eso. Que no sea negativo la base y que sea mayor a 1. ¿Del exponente hay algún tipo de restricción? Que no se puede simplificar ni dividir, creo. No, pero con respecto al exponente. No, solamente la única restricción que colocan ahí es de acuerdo a la base. Que la base no debe ser negativo y tampoco debe ser menor a 1. ¿Sí? Entonces, miremos el ejercicio número A. ¿Cómo quedaría el logaritmo? Bueno, base 2 de 1 sobre 32 igual a menos 5. Lo que yo tengo entendido, haciendo así entre comillas, me dicen que si un número está elevado a una cantidad negativa, lo que yo debo hacer es pasar ese exponente de una forma que quede positiva y siempre va a ser 1 sobre A a la N. Me da a entender de que este 1 sobre 32 viene siendo la conversión de esa potencia que fue negativa en algún momento. Entonces, esto... ¿Me están entendiendo ahí, muchachos? Esto lo que quiere decir es que es que 2 elevado a la menos 5. Pasando a ese exponente, a la forma positiva me va a quedar 2 elevado a la 5. Y ahí sí, el desarrollo de esa potencia va a ser a 1 sobre 32. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿O el ejercicio es sencillo? Profe, en el segundo, en el B, el log abajo dice 32. Sí, señor. Logaritmo de 32. Gracias. Ok. ¿Cómo quedaría ese pasado en potencia? ¿Cuál? El segundo. Pero bueno, estaba preguntando por el problema, el primero, si entendieron o no existe algún problema con el primer ejercicio. No. No, bueno, entonces, continuemos. Logaritmo. En base 32. 0,25 que viene siendo una potenciación. ¿Un cuarto? No, no, me confundí, me confundí. Sí, pero un cuarto dentro. Un cuarto. Listo. Pero mi pregunta es, ¿0,25 qué viene siendo en la potenciación? O sea, ¿qué parte de la potencia viene tomando o reemplazando el 0,25? Ejemplo, yo sé que el 32 es la base de la potencia. ¿Y el 0,25 qué es? ¿Lo potenciado? La potenciación. Muy bien, entonces, sería que esto pasado en potenciación, en potencia, es 32 elevado a la qué? ¿No sería 1 sobre 32? Por lo que el 0,4 está negativo. Sí, pero antes de llegar a eso, yo voy a colocar lo que yo estoy preguntando, para que los otros estudiantes sepan de dónde están saliendo las cosas. Pero si es 32... ¿30 elevado a la menos 0,4? A la menos 0,4, muy bien, igual a 0,25. Pero, ¿por qué me da 0,25? ¿Dónde quedó el 1? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar esto, en forma de 32, ¿sí? A la 0,4. 32 elevado a la 0,4, ¿cuánto me da? 0,25. 0,25. ¿Seguro? Ahí está muy mal. 32 elevado a la 0,4 no me da 0,25. ¿Cuánto me da, muchachos? Es uno de los primeros compuestos. 4. Ah, me da 4. Ahora sí, 1 dividido en 4 es igual a 0,25. ¿Sí? Sí. 32 elevado a la 0,4 me da 4. Y ahora sí, 1 dividido en 4 me da 0,25. Estos son ejercicios de forma mecánica. Solamente lo único que quiero es que ustedes sepan, en algún momento, que si no pueden expresar ese número, o esa parte, el logaritmo, se apoyen en potenciación. ¿Sí? Porque los ejercicios de aplicación les van a exigir eso. Entonces, yo les tengo que enseñar a ustedes cómo se hace la conversión de un logaritmo a una potenciación. Y viceversa. Sí. El ejercicio número C. Ya en adelante viene algo lo más sencillito. ¿Cómo quedaría el ejercicio número C? ¿6 al cubo? Logaritmo en base 6 de 216 es igual a 3. Por tanto, esto en potencia me va a quedar 6 elevado al cubo. Igual a 3. Igual a 216. Igual a 216. Y el D. Un tercio elevado a la menos 4 igual a 81. Muy bien. Pero, ¿por qué me da 81? Pues, eso es la potencia, ¿no? Sí, pero hay un procesito de más. Hay algo en un proceso. ¿Está pasando de negativo a positivo? Sí. Sí. Al momento de pasar lo de negativo a positivo, se aplica algo de más. No sabían hacer jalar las orejas, muchachos. ¿Le dice simbolos? No. ¿Rais cuadrado? No. ¿El 1? Quedaría la siguiente forma. Un tercio elevado a la menos 4 es igual a 81. ¿Por qué, profe? Por la siguiente razón. Debo pasar un tercio elevado a la menos 4 a positivo. Y me va a quedar 1 sobre un tercio elevado a la menos 4. ¿Sí? Aquí aplican la ley de qué? Producto de extremos por producto de medios. De la oreja. La ley de la oreja. Quedaría... ¿Por qué me cambio? 1 sobre 1 igual a un tercio. ¿Sí? Elevado a 4. Desarrollo estas potencias. 1 sobre 1 igual a 1 sobre 81. Y ahora sí aplico la ley de la oreja. 81 por dividido en 1 igual a 81. ¿O daría la misma también como si se multiplicara derecho? Digamos las 4 veces con un tercio. Un tercio por un tercio por un tercio por un tercio. ¿No? Daría la misma. Sí. En una partecita. En esa parte donde le quede 81. En la parte de abajo de multiplicar un tercio por un tercio por un tercio. Le va a dar 1 sobre 81. La idea es que ¿Cómo me va a quedar el de 81 arriba como numerador? ¿Sí? Es necesario acá aplicar en este paso. Cuando trabajan un fraccionario. Y ese fraccionario está elevado a un exponente negativo. Es necesario que ustedes sepan utilizar la ley de la orejita. Porque se le va a cambiar. O sea que si usted tiene el numerador. El 1 y abajo tiene otro número diferente a 1. Lo que está abajo. Lo del denominador. Siempre va a pasar arriba. Siempre y cuando tengan el exponente negativo. ¿Sí? Aquí yo le estoy diciendo es porque me da 81. El ejercicio E. 0,5 elevado a la 2 igual a 0,25. Sí señora. ¿Y el ejercicio F? Raíz de 3 elevado a la 2 igual a 3. Profesor, ¿y no pasa nada si en la E la base es menor a 1? No. No porque lo estás pasando a logaritmo. A potencia. Entonces mire. En el F. Yo tengo. Raíz cuadrada de 3. Elevado al cuadrado. ¿Cierto? Esa es la forma de pasar a potencia. Cojo. Y cancelo estos dos. Y me da. 3. 1. Bueno, de ese primer ejercicio. ¿Sí? Vuelvo y explico la actividad del día de hoy. Usted va a buscar un compañero. O sea, eso van a hacer. Lo van a hacer de aparejas. De esa primera parte. Entre ustedes dos. Con su compañero. Hacen un ejercicio. Propongan cualquiera. ¿Sí? Y después. Con el ejercicio número 2. Hacemos lo mismo. O sea, en total. Usted va a entregar 12 ejercicios. Más lo de la guía de conocimiento. Transcrita. Al cuaderno. ¿Sí? Profe. Yo ayer le envié la guía de conocimiento. Escrita en el cuaderno. ¿Se lo tengo que volver a reenviar? Sí. Ya lo hizo. No. Tranquila. Listo. Y ahora vamos para. ¿Cómo expresar una potencia? Profe. Perdón. ¿Cómo así? Entonces los dos ejercicios que tenemos que hacer. Uno. O sea, tenemos que inventar uno. Que lo tengamos que resolver como ayer. Como ayer lo estábamos resolviendo. Y otro. Que lo hagamos de esta manera. Y lo resolvamos así. Como lo estamos haciendo. O como. Los ejercicios de la clase de hoy son. Expresar un logaritmo en potenciación. O sea, lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Ejemplo. Profe. Yo con Moreno trabajé este ejercicio. Y es logaritmo. En base de cuatro. ¿De quién? De 64 igual a 3. Este ejercicio pasado de potencia va a ser 4 elevado a la 3 igual a 64. Este es mi ejercicio que trabajé con Moreno. Para mi segundo ejercicio que viene siendo esto. ¿Sí? Expresa como logaritmo cada potencia. O sea, hacer el proceso al revés. Me dice. Profe. Para mi. El segundo ejercicio lo dice así. 2 elevado a la 3. Igual a 8. Ahora de potencia lo voy a pasar a logaritmo. Logaritmo. En base de 2. De 8. Igual a 3. Listo. Solamente van a trabajar con un compañerito. Digamos. Su compañerito va a ser el de potencia. Y usted va a ser el de logaritmos. ¿Sí? Los dos deben enviarlo. Cuando lo envían. Entonces digamos. Yo lo envío al profesor. Entonces al profesor Amadeo. Como él ya tiene guardado mi número. Entonces trabajé. Con Moreno. Esto es para fomentar el trabajo colectivo. Propuesto desde el profesor. Porque yo sé que ustedes son muy compañeristas. Y entre ustedes se ayudan mucho. ¿Sí? Esa es la actividad. Más. Más que cada uno ya tiene que haber copiado. La guía de conocimiento en el cuaderno. Nada más de lo que voy a exigir el día de hoy. Sí, Fih, claro. Con eso, muchachos. Sí, señor. Como el agua, profe. Ok. Bueno. Creo yo que hasta el momento de convertir un logaritmo a potenciación está siendo fácil. Muchachos, si no entienden, pregúnteme. Porque con esto es como medio la base. Y más adelante, costo se enreda. Si usted no entiende lo sencillito, pues lo complejo le va a ser más pesadito. Listo. En el primero, ¿cómo quedaría? ¿Cómo convertir un logaritmo a potencia? Expresa como logaritmo cada potencia. Entonces sería 5 elevado a la menos 1 es igual a 0,2. ¿Sí? ¿Esto logaritmo sería qué forma? Logaritmo en base de... Logaritmo en base de... Logaritmo en base de menos 1 es igual a 0,2. Logaritmo en base de menos 1 es igual a 0,2. Eso es. Para el tercer caso. Profesor, el primero que va mal. Profesor, ¿no sería logaritmo 5 de 0,2 para la menos 1? Sí, 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 señor. Vale. Gracias. Entonces sería logaritmo... De 0,2 igual a menos 1. Ya. Ahora en este. Pero creo que María José al comienzo me está diciendo ahora logaritmo de menos 1, ¿no? Profe, yo le dije que estaba mal. Sí, profe. Yo confundí. Sí, sí, sí. Ya, bueno. Entonces aquí en este, ¿cuál sería? Ah, me falta copiar el 15,58. Sería logaritmo en base... 3 es 15,58 igual a 5 medios. 5 medios. Aunque ese ejercicio también lo podría trabajar con radicales. Pasaría la potencia a radicación. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? El tercero, muchacho, mientras reviso algo aquí en el celular. Sí. ¿Cómo quedaría? Ya. El tercero. Logaritmo en base un 27 agos. De 3. De 3 igual a un 7. ¿Y lo otro? Logaritmo en base un sexto. Un sexto. De 1 sobre 2 es igual a 3. ¿Y logaritmo? De 3. De 3. De 3. De 1 sobre 2 es igual a 3. Y el otro es logaritmo. En base 32 de 2 igual a 0.2. Listo. Es sencillo, ¿no? Sí. Bueno. Ya como el tiempo nos está sobrando, trabajemos lo que es cómo trabajar un logaritmo en la calculadora. Si ustedes se dan cuenta, la calculadora no hay forma de colocar, digamos, logaritmo de 32. No puedo colocar eso. Lo único que puedo hacer es como un cambio de base, que de pronto mañana lo voy a explicar un poco más amplio. Aquí vamos a hacerlo como va a lo enunciado. Este sería, digamos, yo tengo... Yo tengo logaritmo de 2 en base 2 de 8 igual a 13. Pero, ¿cómo hago para calcular eso? En la calculadora, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Es colocar en la calculadora logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 2. Y esto dentro paréntesis. Dentro del paréntesis. Sí. Creo que esta va relacionada con una de las últimas propiedades de las que le aparece en la guía de conocimiento. ¿Cómo se llama eso, esa propiedad, muchachos? ¿Profe, cambio de base? Cambio de base. Y lo que yo necesito hacer es el cambio de base para poderlo trabajar dentro de la calculadora. La calculadora no me va a dar la opción, por ejemplo, ejemplo, muchachos. Yo puedo colocar en la calculadora se nota cuando yo quiero colocar 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a 9. Y lo puedo hacer. Porque hay una teclita que es X al cuadrado. Pero cuando yo quiero trabajar 3 elevado a la 4, pues ya no hay una tecla que es X elevado a la 4. No. Hay una tecla que es de esta forma. ¿Sí? Y donde yo coloco oprimo el 3, oprimo la tecla que aparece así y sale el 4 y me da el resultado. En este caso haría 81. Pero en el logaritmo no me aparece esa forma. Logaritmo lo único que tengo que hacer es el cambio de base para que ya me lo trabajen dentro del sistema, o sea, dentro de la calculadora. Creo que fue una pregunta. Pero adentro de la calculadora ¿no trabaja logaritmo de 10? Por eso. Y a ese punto iba. Hay dos tipos de logaritmos. Los logaritmos naturales que aparece I, N y logaritmo en base de 10. ¿Sí? Entonces lo que hace la calculadora es lo que usted va a hacer con esto, colócalo así de esta forma, es un cambio de base y ese cambio de base ¿cómo va a aparecer ahora? ¿Logaritmo de qué? De 10. En base de 10. Pero entonces lo que le voy a decir si quiere hagan el ejemplo, tercer ejercicio, colocar ese ejemplo. Digamos que yo tengo logaritmo en base 4 de 16. ¿Cuánto me da? Usted directamente no lo puede hacer. ¿Sí? No hay forma de que usted la haga con la calculadora que usted coloque una base de 4 cuando la calculadora está trabajando ¿qué? Una base de 10. Entonces lo que van a hacer es paréntesis, logaritmo de 16. Mire cómo ya va la estructura. Lo que antes teníamos como potencia es lo que va de primero. Logaritmo de 16 cierra paréntesis dividido en ¿logaritmo de quién? De 4. De 4 y cierro paréntesis. ¿Qué casualidad usted sabe por qué ocurre eso? Porque no se nos facilita escribirlo en base. ¿En base de 4? No, en base de cualquier número. O sea, para trabajar en la calculadora. ¿Por la composición de la calculadora no se puede hacer así? No, no, no se puede. Por eso le estoy diciendo. O sea, la calculadora tiene dentro de su programación las propiedades. ¿Sí? Y digamos que ellos, ahí hasta de pronto le estaría hablando carrete, mi disculpa, de pronto ellos dirán, bueno, para trabajar los logaritmos en base diferente a 10, es mejor aplicar la propiedad de la que nosotros llamamos cambio de base. ¿Sí? Pero, profe, de todas maneras, hasta donde entiendo cuando no aparece la base y un logaritmo siempre va a ser 10, ¿cierto? Sí, es como, es decir, si yo tengo raíz de 8, ¿qué significa esto? Que es 2, que la raíz siempre va a ser 2. O cuando tengo, digamos, la potencia de un número que esto me da, esto, ¿qué quiere decir de cuánto fue la potencia? De 1. ¿Sí? O sea, hay cosas que no son necesarias escribirlo dentro de la matemática. Digamos que en este caso logaritmo en base de 10, pues no colocan que es base de 10, pero sí existe otro logaritmo que trabaja la calculadora y es el logaritmo natural. Ahora, pues con la pregunta de Pablo, pues eso es lo que yo creo, dirá, que utilicen más bien el cambio de base para trabajar un logaritmo diferente a la base de 10. Entonces, ese ejercicio, ese ejercicio sí me lo comproban, muchachos, ya les dije cómo tenía que hacer y utilizando los paréntesis, porque a veces si no utilizamos los paréntesis, puede ocurrir de que la calculadora tome que usted está dividiendo 16 logaritmo de 4. ¿Sí? ¿Cuál debemos comparar, profe? Este, nena. Yo lo voy a colocar en verde. O sea, hacerlo en la calculadora a ver cuánto le da con el método de cambio de base. Pues para mí es importante utilizar los paréntesis porque de pronto uno cree que a no colocar el paréntesis, la calculadora toma que usted está dividiendo este pedazo, logaritmo de 16 dividido en logaritmo de 4. ¿Sí? Solo durante esos tres ejercicios, uno que es el de comprobar en la calculadora los dos primeros que usted son los que usted quiera proponer con respecto de logaritmo de potencia y de potencia de logaritmo y decir con quién trabajó. Los dos deben enviar ese trabajo. ¿Sí? A mi WhatsApp. Mala guía de conocimiento ya transcrita en el cuaderno. Preguntas. ¿Cómo es un número? Yo no lo tengo. ¿Cómo es un número? 3, 17, 4, 12, 52, 17. ¿Cuál fue el último ejercicio que hay que hacer? Comprobar. Nada más, Rico. Comprobar ese cambio de base. De lo que está hablando Sara, ¿de qué logaritmo es en base 10? Sí, nosotros estamos haciendo un cambio de base ahí. van a colocar en la calculadora paréntesis logaritmo 16, cierra paréntesis, divido. y, No, No, Gracias por ver el video.